Hola jóvenes verdaderas, es un privilegio para mí poder acompañarles en este recorrido por el libro En Busca de Dios. Y la verdad es que estos temas son temas difíciles, temas que demandan de nosotras una respuesta. Estamos acostumbradas muy probablemente a recibir mensajes positivos, a que se nos diga que estamos en victoria, que tenemos que avanzar, que lo mejor está por venir, pero la verdad es que mientras más nos acercamos a la palabra de Dios, mientras más consideramos el Evangelio, nos damos cuenta de la necesidad que nosotras tenemos de venir en humildad delante de Dios y de caminar hacia el quebrantamiento. Estos temas, este libro no es un libro que podemos leer simplemente para adquirir más conocimientos, sino que es un libro que demanda de nosotras una respuesta. Y es un libro difícil, pero yo te animo a que continúes. Por difícil que sea, yo estoy segura que la gracia de Dios es todo lo que tú necesitas para tú rendirte a la convicción, cualquiera que sea la convicción que Dios esté poniendo en tu corazón a través de su Espíritu Santo. Y me encanta cómo abre la lección 4 esta semana, número 4, que dice La humildad y la honestidad proveen tierra fértil, donde las semillas de la gracia y el ayudamiento pueden crecer y dar fruto. Ese es el anhelo de nuestro corazón, que tú puedas comenzar y que yo también pueda comenzar a caminar en humildad, en honestidad, ante la convicción que Dios nos da de pecado en nuestros corazones. Pero el próximo paso ante esta convicción es el tema de esta semana, es el arrepentimiento. Y la verdad es que muchas de nosotras a veces tenemos un concepto equivocado de qué significa el arrepentimiento bíblico. A veces confundimos el arrepentimiento por un remordimiento, por haber hecho algo incorrecto o un profundo pesar en nuestros corazones por haber fallado, un dolor en nuestros corazones, vergüenza, miedo, temor. Pero la realidad es que el arrepentimiento es un cambio de mentalidad que resulta en un cambio externo, en un cambio de conducta. El arrepentimiento es una vuelta en un. Es cuando vamos caminando hacia una dirección, cuando nos devolvemos y vamos y nos dirigimos después a una dirección completamente contraria. Y me encanta como en el libro nos provee una definición muy acertada en el Salmo 119-59 cuando el salmista dice, Considere mis caminos y volví mis pasos a tus testimonios. De eso se trata el verdadero y el arrepentimiento bíblico, de que podamos considerar nuestros caminos a la luz de la palabra de Dios. Entonces, nosotras podamos devolvernos y encaminar nuestros pasos a la verdad de la palabra de Dios. Y esta frase de Spurgeon me encantó, dice, El arrepentimiento es dejar el pecado que amábamos antes y mostrar que estamos seriamente afligidas de no volviendo a él nunca más. De eso se trata el arrepentimiento. Y yo quiero animarte hoy que si tú amas tu pecado más de lo que tú amas a Dios, que tú le pidas al Señor que te dé un arrepentimiento genuino al punto que tú puedas odiar, detestar, aborrecer tu pecado y abandonarte en los brazos del Señor. El arrepentimiento no puede considerarse genuino si no hay una prueba externa que lo valide. Si el arrepentimiento es real, va a ser visible en tu vida. Porque vas a tener que externarlo, porque vas a querer destruir el pecado que te ha mantenido atada. Y esta otra frase de Spurgeon dice, Mientras más reconocemos nuestra deuda con la gracia de Dios y mientras más vemos los sufrimientos de Cristo para hacer efectiva nuestra redención, más odiamos el pecado y más nos lamentamos de haber caído en él. Al final de cuentas, nuestra falta de arrepentimiento es un pobre entendimiento del Evangelio. Es un pobre entendimiento de la obra de Cristo a nuestro favor. Es un pobre entendimiento del costo para Cristo de nuestros pecados. Nosotros necesitamos contemplar esa obra que Jesús hizo por nosotras cuando aún estábamos muertas en nuestros delitos y pecados. Él nos dio vida. Entonces, hasta que nosotras no entendamos la magnitud del Evangelio que profesamos creer, no vamos a arrepentirnos lo suficiente como para nosotras odiar nuestro pecado. Cuando nos convertimos a Cristo, nos arrepentimos de nuestros pecados. Pero eso no es suficiente. El arrepentimiento no se termina ahí. Nosotras necesitamos continuar arrepintiéndonos de nuestros pecados día a día. Si verdaderamente eres una hija de Dios, ya Cristo pagó todo el precio de nuestros pecados. Ya nosotras no tenemos, ya no hay condenación para ti. Pero cada día nosotras tenemos que crecer en la gracia, ser santificadas a través de la obra del Espíritu Santo en nosotras. Y eso va a resultar en que nosotras vamos a odiar el pecado y vamos a mortificar el pecado, a darle muerte al pecado todos los días de nuestra vida. Ya no para salvación, porque nuestra salvación está asegurada en Cristo, pero para nuestro crecimiento espiritual, para nuestro avance en nuestra relación con el Señor. Es mi oración que cualquiera que sea la convicción que Dios esté dando a tu corazón en este momento, que tú puedas encontrar en Cristo la gracia suficiente para arrepentirte de tu pecado, Recuerda, hay más gracia en Cristo que pecado en ti. Arrepiéntete hoy y vuélvete de ese mal camino por el que estás andando y conforma tus pasos a la verdad de la palabra de Dios. Dios te bendiga.